Y aquí nos encontramos este día domingo en la parroquia Santa Brígida de Brujol. Aquí se está celebrando la misa, se celebró ya la misa, ahora la procesión. Y luego estaremos con un homenaje a la Virgen de la Nube, Madre de la Ecuadoriana ausente. Sí, aquí desde la parroquia Santa Brígida de Brujol. Y pues nos encontramos, como les decía, en la parroquia Santa Brígida de Brujol. Hasta aquí hemos llegado en este día para rendirle homenaje a nuestra Virgen de la Nube. Como lo hacíamos todos los años en Ecuador y aquí tantos devotos. ¡Gracias! 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 Señores y señores, agradecemos de una manera muy especial a todos los prionses salientes y también los priontes entrantes, que esta tarde haya pasado, para pasarnos... una tarde en un acto religioso muy bonito, conjuntamente con los amigos, de la familia. Vamos a orar! Pongámonos en oración. y la fraternidad de la cual la vamos a compartir a los que no tienen el pan de la bendición nosotros que lo tenemos siguen venando del deseo y del amor de la justicia por Jesucristo nuestro Señor del Padre vivo y del Espíritu Santo el provecho hermanos y sigamos las direcciones de los organizadores para poder pasar al Padre nosotros bendito, podamos tomar así